Vamos a entrevistar a la licenciada Paola Olivero, presidenta del Honorable Consejo Deliberante. Desde el Honorable Consejo Deliberante, una iniciativa para generar un espacio que tenga como... realmente se merece un homenaje a la figura de Abba Perón. Sí, así es. Bueno, la verdad que hoy estoy feliz. Es una emoción enorme, creo que es un merecido reconocimiento. Pero además creo que, como lo decíamos y lo repetíamos cada uno de los que habláramos, Eva nos dejó un legado que tenemos que seguir. Y ese legado de trabajar por los más necesitados, por los más vulnerables. Pero a mí me quedó mucho cuando estaba preparando el discurso, esta diferencia que ella hacía entre la ayuda social y la limosna. Y creo que nosotros tenemos que trabajar para eso. porque la ayuda social o las políticas sociales que realmente tienden a reivindicar, a ampliar derechos, pero también a darle las herramientas para que puedan desarrollar las obligaciones. Para que puedan construir, para que puedan crecer. Eso es lo que dignifica. Eso es lo que da la integridad del ser humano. Eso es lo que hace crecer la ciudad. Eso es lo que hace crecer el progreso, la educación y el empleo. Evita trabajó muchísimo para eso. Fue realmente una visionaria. Si nosotros vemos las cosas que ella, los discursos de ella, todavía ahora lo estamos tratando de poder plasmar en acciones. Y creo que esto de diferenciar la ayuda social de limosna es fundamental. Porque la limosna, no solamente que no engrandece, sino que, como ella dice, prolonga la enfermedad. Por eso, en esta oficina de empleo, lo que tratamos de hacer es eso. Es dar las herramientas para que la gente pueda trabajar. Para que pueda a la vez generar más trabajo. Y así podamos... La persona necesita autosestentarse. Eso es lo que la hace digna. Eso es una de las cosas que más me quedó cuando leí. Como dije, lo de Eva es vastísimo, ¿no? La obra de Eva es fundamental. Pero yo creo que hoy tenemos que trabajar por eso, así como también por los derechos de... Seguir trabajando por los derechos de las mujeres, de los niños, de los oprimidos. Pero desde el lado de la dignidad. Qué lindo que, bueno, se haya salido el centro del Consejo Deliberante, porque ahí estamos representados todos. Y he visto, como lo pusiste vos también, lo dijimos en el acto, gente que estuvo presente en el acto, más allá de las ideologías. También creo que eso es muy importante y eso habla de una madurez, ¿no? De la madurez política. De entender que en cada partido hay figuras que son clave y que ayudaron a construir la Argentina de todos. Y que, más allá de que no pertenezca a esa ideología, no puede dejar de reconocer a las figuras que ayudaron a construir a nuestra Argentina. Entonces creo que si vamos madurando políticamente de esa manera, también vamos a poder madurar en todo lo otro, en el trabajo, en la producción, en los vínculos, ¿no? Así que, sí, la verdad que fue aprobado por unanimidad. Somos tres bloques con diferentes opiniones, pero nadie se negó a reconocer que Vita fue una figura central en la construcción de nuestras políticas. Muy bien, muy lindo. Y mucha gente acompañando, Paola, ¿viste? Muchísima gente. La verdad que nos sorprendió porque nosotros tampoco habíamos hecho una invitación extensiva a todos y no pensamos que iban a venir tanto. Fue un orgullo que también viniera el exintendente y el presidente del Partido Justicialista porque creo que también eso, ¿no? La unidad en las cosas que nos sentimos igual. Entonces también para nosotros fue muy grata recibirlo a Daniela, a quien agradecemos que nos haya acompañado. El matrimonio Berini, que también creo que es el símbolo del peronismo, de ese peronismo de la gente de antes que lo sentía, que creo que tenía Evita. Yo tengo a mi abuela que tenía Evita. La imagen, sí, sí. El portarretrato. O sea que, bueno, la verdad que fue hermoso este acto, muy sentido y creo que nos llena de ganas de seguir trabajando. Bueno, y el reconocimiento, ahí lo estoy viendo, Omar, que vino con toda la familia. Qué linda, ¿no? No, Omar, increíble lo que ha trabajado. Bueno, los pelos de Evita, el cabello de Evita le ha costado mucho trabajo, pero ha quedado hermoso, hermoso. Yo recién le decía que emociona porque si vos la mirás parece que te estuviera mirando. Así que, no, un agradecimiento enorme a Omar. Sabemos que le hemos quitado horas de sueño para poder hacerlo, pero también que lo hizo con el corazón. Muy bien. Bueno, y a Pauni. Y por supuesto, por supuesto, a Pauni, la empresa Pauni, que ya es la segunda vez que nos brinda esta ayuda con homenaje tan importante, ¿no? A los excombatientes, a Evita. Bueno, que siempre está ahí. Está dispuesta a ayudar para que podamos construir estas cosas que unen, que motivan, que inspiran. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Y las varillas más lindas también y cada vez más grandes con todos estos homenajes. Así es. Y, bueno, falta muchísimo más y tenemos ganas de seguir haciendo muchísimo más. Muchas gracias, Andrea, también vos por acompañarnos y por hacer también que este acto fuera lo que es a través de tu voz. Bueno, para mí fue un honor, por un lado, porque, bueno, viste que uno cuando tiene la oportunidad de estudiar y de ver la vida de Evita, dice que qué grande que te ha sido Argentina. Exactamente. Qué orgullo que haya sido Argentina. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.